¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy vamos a hablar de temas muy jugosos y muy espectaculares. ¡Dios mío! Estoy muy nerviosa porque les voy a revelar toda mi intimidad. La cosa es que el día de hoy vamos a hablar de condones. Les voy a contar todas mis experiencias comprando condones, por qué no he usado condones, por qué sí, amigos. Yo no soy ninguna morroga. Les voy a decir por qué no uso condones y por qué sí uso condones y por qué es importante hacerlo. No confíen en cualquiera. Pero sobre todo les voy a decir las peores frases que me han dicho. A lo bien, son unas excusas retontas. No caigan, amiguis. No sé si ustedes saben, pero yo tengo un video en el que hablo sobre cuando perdí mi virginidad. Que de hecho también tengo un video hablando de por qué no existe la virginidad. Pues ambos éramos unos inexpertos y se notaba a leguas que ninguno de los dos sabía qué hacer con las cosas que Dios nos dio. Y pues no usamos protección. En el colegio a mí no me enseñaron absolutamente nada de educación sexual. Lo único que yo sabía, lo sabía era por mis amigas, pero pues desde sus experiencias, nosotras las que no éramos expertas ni tampoco habíamos probado las mieles del amor. Entonces nunca nadie hablaba del condón. Simplemente hablaba de tener la relación sexual. Solamente tenemos el concepto de la televisión o de las películas. Y adivinen qué, en la televisión y en las películas tampoco usan el condón. Ni siquiera en el porno usen condones. Porque entonces todo el tiempo estamos pensando ¡Ay! El condón solamente es para que no quedes embarazada. Y no. Hemos hablado en otras oportunidades que es por las EDS. Enfermedades de transmisión sexual. Que de hecho, aquí les dejo un TikTok. Enfermedades de transmisión sexual. Las EDS se pueden dividir en bacterias o virus. Muchas personas creen que no tienen nada porque no tienen ningún síntoma. Pero realmente cuando te contagias de un virus son asintomáticos como el herpes o el virus del papiloma humano. Pero si te contagias de una bacteriana, sí puedes tener dolor al orinar, ardor, pus y mucho más. En serio, es así de peligroso. Por eso es tan importante que mínimo una vez al año te hagas un examen de sangre para saber que no tienes absolutamente nada. Pero más vale prevenir que curar. Así que por favor, amiguis, usa condón. Condón, por favor. Viva el condón, el preservativo, el gorrito, como tú quieras decirle. Pero por favor, cuídate. Cuida a los demás, obvio. ¡Sígueme! Sinceramente, yo hubiese preferido mil veces haber gastado dinero en un condón que en una pastilla anticonceptiva. Porque el condón es muchísimo más barato. Para una niña adolescente de colegio que no tiene recursos económicos. Es que en la primera vez no pasa nada. No confíes, no le creas. En la primera vez hay muchísimos embarazos y muchísimas enfermedades de transmisión sexual si esas otras personas están experimentadas. La segunda anécdota que les tengo también es súper interesante. Si ustedes no me siguen, aquí les estoy mostrando mi Instagram. Les dejé una serie de fotos hablando sobre mitos de condones y excusas que probablemente te van a decir. Y estas son basadas en mi propia experiencia. Imagínense, me encantaba ese hombre. Y yo decía, Dios mío, no puedo creer que un hombre tan lindo se fije en mí. Me invita a su casa. Yo voy a su casa. Nos empezamos a besar. Empieza el toqueteo. Y entonces, él se baja los pantalones. Y yo le digo, ¿y el condón? Y el man me dice, es que eso me aprieta mucho. Es real, me lo dijo. Afortunadamente para esa época, yo no caía tan fácil. Así que le dije, lo siento mi rey. Sin gorrito no hay piñata. Así que, suerte. Hasta la vista, baby. Y él fue como, no, no, no. Espera, espera, está bien. Ya me lo pongo. ¡Ah, caray! Si tenías condones. ¡Ah, caray! Y no le apretaba, era mentira. Déjame abajo en los comentarios qué otras excusas te han dicho a ti. Tercera experiencia. No habla tanto del condón, pero tiene que ver con el condón. Resulta que uno de mujer necesita muchísima estimulación a la hora de hacer el amor. Y si no hay estimulación, se nos seca. Se seca. No hay lubricación. Y entonces empieza a doler. Así que, no tengan miedo en decirlo. Necesito lubricación. Hay un montón de lubricantes en el mercado. Yo utilizo, de hecho, este gel lubricante. Me gusta muchísimo. Es de la marca Piel. A mí me pasó. Y me ha pasado muchas veces que uno, a veces por la timidez, no es capaz de decirle al hombre como, ya me está doliendo, ya no estoy sintiendo igual, para, por favor. Muchas veces el hombre tiene la creencia de que tiene que durar muchísimo. Mientras la mujer está seca, entonces no la están pasando bien. Eso también pasa con el condón. El condón no permite que haya ningún tipo de fluidos de parte del hombre. Toda la lubricación está a cargo de la mujer. Y al condón se le acaba la lubricación del condón. Por eso es muy importante utilizarlo. Usa lubricantes y condones. ¿Y ahora? Ese estuvo bueno. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Digamos que uno tiene como ese pensamiento de durar más, pero tampoco sabe que esa persona ya no está lubricada. Y la siguiente excusa que también me han dicho es... No se siente igual. Es verdad. Es real. Esto es de gustos. Hay personas que de hecho sienten exactamente lo mismo con condón. Hay otras personas que definitivamente no sienten lo mismo. Y claro, cuando uno está en ese momento de calentura, a veces no piensa con claridad. Y entonces se deja llevar por las emociones. Pero créanme que existen muchísimos condones que están hechos para que tú sientas cada vez más. Acá tengo dos tipos de condones. Este es de sabores, que ya hablaremos de los sabores. Y este es de excitantes. Dice con texturas estimulantes. Y otro que tengo por acá, que ya lo tengo destapado, pero tengo en la caja. Dice sensitivo. Placer cercano al natural. Cada vez existen más tipos de condones que buscan que ambas personas sientan muchísimo más. Por ejemplo, el que tiene texturas particularmente a mí me motiva muchísimo más. Claro que no se siente igual, pero eso no significa que tenga que ser malo. Porque de hecho puede ser aún mayor el placer. Y ahora, ¿qué tienen que ver con los sabores? Bueno, cuando tú tienes relaciones sexuales con los condones de sabores, es muy interesante porque todo huele a eso. Pero ¿por qué es tan importante que sepa a eso? Por el sexo oral. Así como lo escuchamos. Hay muchas personas que dicen y piensan que para hacer sexo oral no deberías usar condón. Y te equivocas, mi reino. También hay que utilizar condón para hacer sexo oral. Porque tampoco puedes ir besando cualquier sapo. No puedes ir besando cualquier cosa, baby. Por eso también es tan importante los condones de sabores. Salud por eso. Pero hoy en día sabemos que existe muchísimo más libertad y autonomía sexual. Y por esa razón hay que cuidarse aún más. Porque el sexo ya no es un tabú. Y ya no debemos tener abstinencia sexual. Deberíamos tener educación sexual para descubrir. Descubrirlos a nosotros mismos y descubrir todos los cuerpos y la anatomía. Y dejarlos de ver como algo inalcanzable o como algo aspiracional. Así que normalicemos pedir exámenes de sangre. Déjame ver que realmente tú no tienes nada y confiaré en ti. ¿Qué es eso? ¿Qué? Pide exámenes de sangre. Sí, claro. Pídelos. Que lo comprueben. Hay muchas personas que de hecho me han contado a mí que se han enfermado. Y de hecho eso tiene un nombre que yo lo descubrí hace poco. Y entre hombres, porque yo no lo he escuchado entre mujeres y ustedes tienen otros dichos, pues déjenlo abajo en los comentarios. Que se llama... Me pringaron. Se dejó pringar. ¿Sí lo habías escuchado? Bastante. Yo nunca había escuchado eso. Se dejó pringar. Eso significa que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Y oigan esto. Muchas veces el hombre ni la mujer tienen síntomas. Y a veces los síntomas aparecen seis meses después. O probablemente te dio una enfermedad, te curas en ese momento, pero se la puedes prender a otra persona años después. ¡Años! Pidamos exámenes de sangre. Yo los tengo. ¿Y tú? ¡Ah! ¡Salud amigos! Espero les haya gustado muchísimo este video. Les cuento que realmente ir a una farmacia y pedir condones no tiene que ser un tabú, no tiene que tener nada de malo. En el mercado vas a encontrar diferentes precios, diferentes texturas, sabores, literal, sabores y también tamaños. Y muchas otras alternativas para que sí o sí disfrutes de tu cuerpo, disfrutes de la sexualidad. Y sobre todo, no te dejes engañar por desconocimiento. Ya tienes la información y eso es poder. Dejar la timidez. ¿Y dejar la timidez? ¿Tú sé? Dejar la timidez para pedir exámenes de sangre. Eso fue todo amigos. Muchísimas gracias por ver este maravilloso e increíble video. Espero les haya gustado mucho. Les haya funcionado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Seguirme en todas mis redes sociales porque siempre les estoy dejando daticos, baby. Daticos importantes. Así que, besitos miles. Y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.